Córdoba realmente es uno de los lugares que creo que es que más le toca agradecer en toda mi carrera ya vengo hace más de creo que 20 y 25 años las primeras veces que viene acá fue a principios de los 90 y no hay nada más que agradecer lo digo todas las veces que vengo y acá siempre estuvo la movida manejada por gente de jockeys o productores o gente joven de la movida marcaba diferencias ya hace años y creo que ahora las cartas están echadas o sea Córdoba está en primer lugar de la electrónica nacional desde hace un rato largo y tiene para un rato más me parece lo venía pensando hace muchos años el tema de la inclusión me parece que ya estaba cuando nosotros lo hicimos hace años era era medio tirado de los pelos si bien anduvo bien las dos ediciones que hubo de electro rock de cosquín estuvieron muy bien pero bueno era no era no estaba tan instalado como ahora ahora ya hay productoras en córdoba muy importantes que se pueden hacer cargo de un escenario de una buena buena presentación me parece genial no me parece tan genial que se repita la fórmula de lo que viene se hace durante todo el año o sea para mí el cojín rock es una muestra de artistas nacionales y es una excelente oportunidad para que sea el único yo se lo dije a palazzo que me lo crucé el año pasado le dije loco tenés la única oportunidad de tener el único festival federal nacional de electrónica que no hay nunca hubo ni creo que tenés la posibilidad de tenerlo acá lo tenés picando en el área se puede adornar con alguno de afuera como siempre porque se sabe cualquiera que esté en la música electrónica sabe que lo dijo que afuera lamentablemente son los que traccionan ahora a la gente pero me parece que es una buena oportunidad para tener un festival nacional serio que está en todas las condiciones con el pasado lo único que se puede llegar a decir la diferencia es que se ha evolucionado este yo creo que más para el lado del público para que el lado de los artistas el público sobre todo el cordobés tiene hace años bajando a córdoba los mejores artistas del mundo algunos ni siquiera van a buenos aires y vienen directamente acá lo único malo es lo que digo siempre y lamentablemente lo venía haciendo hace un montón y en los últimos años se confirma es que los artistas nacionales la ven todos de afuera o sea todos los artes nacionales hacemos warm-ups hace 10 años por lo menos la tendencia se fue yendo para ese lado de trae al y jockey internacional no se le dio mucha cabida al nacional todo eso arrastra que el nacional no corte boletos a los chicos no les interese tengan mucha menos visibilidad que lo demás y la situación es la que estamos ahora para la para la gente que va a ver a las las fiestas electrónicas parece que está pasando por su mejor momento porque como te vuelvo a repetir los chicos vienen absolutamente todos pero para la escena local no es no es un muy buen momento me parece la vemos demasiado de afuera tiene que haber más convocatoria de artistas nacionales más cabida mejores horarios mejores carteles la gente ya va o sea es nada más tener la intención de darle visibilidad a otro de yoga y que aparte es un momento inteligente porque ellos son los que después después viene la queja de los discos nacionales no cortan tickets los discos nacionales no convocan y eso fue ahí a mediados de los 70 yo tengo una hermana más grande que tenía muchos y yo que es muchos amigos y yo que es en el colegio y venían muchos cassettes a mi casa cassettes de música disco y funk y soul y toda esa música previa a lo que es lo que era la música electrónica de género y ahí me empecé a enganchar con esa música en mi casa se escuchaba bastante música también de todo un poco variada pero era una casa musical y después me empecé a colar en las fiestas de los amigos de mi hermana y en el rinconcito mirando la cabina tuve la suerte de poder viajar y ver que la movida electrónica ya me dio desde los 80 era importante afuera y ahí en un viaje no me acuerdo se fue a londres o ibiza algunos lugares que solía ir dije esto es lo mío y por suerte ahí le metí para adelante y hasta el día de hoy seguimos rompiendo las bolas ahora estamos produciendo con diego sid siempre en estudio el año pasado renovamos un poco el estudio que teníamos compramos unas máquinas nuevas este así que estamos por sacar este año seguramente va a salir un ep por el sello frecuencia un sello italiano de tecno bastante bueno y vamos a también sacar algunas ediciones acá en sellos nacionales que hay una movida bastante interesante de sellos nacionales de tecno y nada participando en todas las en buenos aires también está bastante difícil la movida y mucho mucho y yo que internacional los fines de semana pero a su vez hay mucha movida underground sobre todo de tecno participando en los ciclos de los chicos nuevos siempre tratando de sumar y estando actualizado en cuanto a la movida yo soy una generación de que éramos empezamos como de jockey si ser productor se veía como algo medio inalcanzable o sea los sellos discográficos eran todos ellos súper importantes colar un track en algún sello de los que escuchaba será casi como una utopía había que tener estudio había que tener un montón de equipos había que saber en argentina nunca hubo mucha gente que sepa nunca hubo muchos ingenieros de sonido de música electrónica o sea nunca estuvo muy 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 de lleno metido eso en argentina yo los primeros años cuando yo que me alcanzaba no no era necesario tener un track en el mercado para que la gente te conozca con los años la tendencia se volvió a esa se volvió clase obligatorio si bien siempre produje también en computador de producciones hechas antes de tecno sobre todo con dios y de buenos aires durante los 90 durante los 2000 como diego roca también tengo muchos mixes con rock nacional babasónicos catupecumachu los ratones débora del corral los twist hice varias colaboraciones pero era con gente que sabía o sea me convocaban para algo iba yo me metí en un estudio con gente que conocía volcaba mis conceptos y de ahí sacamos el track pero no era que yo lo elaboraba en mi casa como se hace ahora ahora es una cosa de home made ese tema de home made lo tuve que adaptar en los últimos años y nunca fui muy nerd tampoco en cuanto a la tecnología bueno y ahora hay que ser un profesor de química casi y la música para mi vida ocupó el 80 por ciento del lugar sea encontré una vocación le apostamos en una época que esto no existía o sea eran más patadas en el culo que bienvenidas no había el ser el dicho que era una era una parte freak de un laburo nocturno o sea era difícil y bueno la bancamos ahí con diego si sobre todo fuimos los pioneros los y yo que pasamos de la transición de lo que nosotros veníamos poniendo que era dar como sigue industrial un poco de acid house new beat y todo eso que fue previo a los géneros que empezaron a fines de los 80 fuimos de ellos que hicimos la transición de eso al house tecno electro acid y pasamos por todos pasándolos en tiempo real igual en el momento que pasaban en europa con eeuu nosotros lo estamos haciendo en buenos aires con vuelvo a repetir patadas en el culo gigante pero bueno la bancamos por suerte fue fue un movimiento que se hizo bastante mundial empezaron a bajar de y yo que afuera nosotros empezamos a viajar también un poco afuera y creo que la consolidamos después de si tenemos que ponernos a pensar si hemos logrado lo que no lo que nos proponemos a fines de los 80 creo que se logró y nos pasamos pasamos un par de pueblos me parece y y y y y Gracias.